¿Con tu pareja o a tu esposa? Sí, con mi esposa. ¿Qué lo has hecho? Me he peleado, no me di cuenta, estaba mareando. No sé, no pueden decirles para qué, pero mareando estaba, no me di cuenta. Ya, ¿estás asrepentido? ¿Qué? ¿Estás asrepentido? Sí. ¿Estás asrepentido, jefe? ¿Qué puedo hacer? La Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia logró prender a un sujeto de 31 años que intentó victimar a su concubina. Según el informe de la policía, el sindicado de intento de feminicidio la agredió con un arma blanca y golpeó a su concubina en la cabeza con una piedra tras una discusión y después de consumir bebidas alcohólicas. Según se fiere la víctima, pues inicialmente en horas de la noche se habría apersonado a su domicilio y de manera agresiva habría tratado, le habría agredido físicamente, incluso en una primera instancia tomando un cuchillo, un cuchillo, un arma punta cortante, habría tratado de propinarle algunas heridas. Afortunadamente la víctima se defiende sujetando el arma, siendo que se produce un corte en la mano. Posteriormente logra que el sujeto descanse, pero ya a media mañana del día de ayer, a eso de las 10.30, una vez que despierta el agresor, pues logra que sus tres hijos salgan de su domicilio y nuevamente le agrede con golpes de puño y pie. E incluso toma una piedra con la cual le habría producido lesiones contusas en la altura de la cabeza, en la parte parietal izquierda. No es así que se convoca a la fuerza policial y es la FELCV que se constituye inmediatamente en el lugar para proceder al auxilio de la víctima y también a la presión del sujeto, quien ya se disponía a huir del lugar al ver la presencia policial. El sujeto fue aprendido y asegura que no se acuerda nada de lo que pasó porque consumió bebidas alcohólicas. Asegura estar arrepentido y pide volver con su pareja y con sus cuatro hijos. ¿Arrepentido? Sí, hijo. ¿Qué ha pasado? Te mareas, me la voy a pegar a mi esposa. No me recuerdo nada. ¿Qué le has hecho? Dice que lo he pegado, pero no me recuerdo. Mareas estaba yo. ¿Estás a compartir con tus cuatres? Sí, con esos cuatres me he hecho tomar. ¿Llegó a tu casa y has discutido? Sí, he llegado a la casa de discutir. Sí, nada, estoy. No tengo familiares. Ahora, ¿cuántos tienes con él? Cuatro y cinco tengo, doce a muerto, tres tablas. ¿Por qué, Pedro? ¿Llegó a tu tías de pientes? Sí. ¿No debías tomarle y pedirle cosas? ¿Porque incluso le has dado con piedra en su cabeza y las quiero ahorcar? No, no sé, no me recuerdo. Quiero aburrirme. ¿Cómo puedo hacer jefe? Ya. No voy a tratar de hablar. ¿Ya? Por favor, ¿quieres estar con mi esposa, querida? Ya. Desde la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, se recomienda medirse en el consumo de alcohol para evitar este tipo de problemas, ya que pueden derivar incluso a la muerte de la víctima. Llegó a Oruro, la mejor empresa importadora de autos, de las más distinguidas marcas reconocidas internacionalmente. Hyundai, Botón, King Blanc, Kama, Keaton, T-King, Hyundai y Toyota. En Vicar Motors podrás llevar tu auto cero kilómetros, a los mejores precios y ofertas del mercado, a crédito bancario o crédito directo. Encuéntranos en la Avenida Bolívar, entre Calles Pagador y Potosí, Galería El Buen Pastor, Oficina 11, Planta Baja. Contáctanos al 772-2333 o al 701-39337. Con Vicar Motors, da vida a tus sueños.